Gracias por su presencia, que vinieron hasta acá, hasta la Casa del Lago. Bueno, miren, el día de ayer se presentó un trabajo muy importante, es una publicación reciente que se llama Atlas de la Carne, que editó la Fundación Heinrich Böll y que describe un panorama general de por qué es tan problemático estar consumiendo carne el día de hoy. No es un alegato vegetariano, de hecho el libro se lo presentó en un restaurante de carne, de carne responsable, o sea, de carne orgánica, sobre todo para subrayar que no fueran, digamos, a tener prejuicio, porque, claro, los vegetarianos, los veganos, los macrobióticos, etc., pues dicen cosas terribles acerca de la carne, y entonces la gente ya no quiere escuchar nada de eso, porque parece que es como tu religión que no te lo permite. Entonces, se banalizan las críticas y ya no se toma en serio, digamos, lo que hay detrás de los problemas. Entonces, este trabajo es muy interesante porque va desnudando el conjunto de maniobras que se encuentran por detrás de esta producción específica de alimento, que es la carne. Entonces, es un libro muy útil. Yo traje algunos para repartir, pero no van a alcanzar ni para la cuarta parte. Entonces, mejor no les doy ni uno, porque si no se van a pelear. Pero pueden buscarlo en la Fundación Heinrich Gold, que no sé dónde está, pero buscan en el internet. O a lo mejor Gerol sabe, ¿verdad? Está en la Roma Azul, yo creo, en la calle de Chiquita José Alvarado, o algo así que lo encuentran en él, se encuentra fácil. ¿Por internet lo encuentran? Heinrich, ¿no? Se escribe Heinrich, y Bol, así como diéresis. B-O-L-L, pero la O lleva diéresis, ¿no? Y ahí pueden ver la dirección y seguramente pueden ir y pedirles la publicación, porque realmente, dado que vinieron hasta acá a escuchar sobre este tema, supongo que les interesa. Entonces, el libro les va, es un folleto, es un atlas que se editó en Alemania y luego se tradujo en inglés, se ha estado editando en varios idiomas hace como dos o tres años, fue una idea muy buena, es un trabajo hecho a creo como unos 10, 15 manos, muchos investigadores van resolviendo los pequeños problemas y arman un rompecabezas interesantísimo sobre ese asunto que significa, digamos, la producción de carne hoy en día. Debería haber un atlas por cada alimento, es decir, debería haber un atlas de la producción de cereales, un atlas de la producción de dulces, un atlas de la producción de lácteos, ¿no? Uy, ese es un desmadre, ¿no? Debería haber un atlas de la producción de leguminosas, qué sé yo, ¿no? Y entonces ya iríamos más o menos patinándole, ¿no? de por dónde va la cosa. Me acaba de regalar una compañera química que está aquí sentada, que se llama Mercedes, un librito que acaba de publicar Blanca Rubio, que se llama El dominio del hambre, es una cosa que acaba de salir, también es muy recomendable. Esta Blanca, pues que es, lo publica la Universidad Autónoma de Chapingo, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, Sociales, pues hace una cosa que ya no se acostumbraba, ¿no? Que es que aclara muchísimo el papel de los Estados Unidos en el control del sistema alimentario, ¿no? Ahora, que está de moda ya no hablar mal de los Estados Unidos, ¿no? Porque también es muy ideológico, pues como los vegetarianos que siempre hablan mal de la carne, ¿no? Pues los de la UNAM siempre hablan mal de los Estados Unidos. Los del ITAM, los del ITESO, los del COLMEX, no aceptan eso, porque eso es como ideológico, ¿no? Es muy, muy ideológico. Siempre de antemano en contra de los gringos cuando ellos sí saben cómo hacerlos, ¿no? Bueno, entonces, es muy recomendable el libro de Blanca Rubio, pues son cosas que están saliendo, viene una andanada tremenda. después de la entrega de Pemex, de las leyes de servidumbre, del ataque brutal a la agricultura mexicana, a los campesinos, a la propiedad de la tierra, ¿qué sigue? ¿Van a cerrar la UNAM? Yo creo que este edificio lo van a rematar muy pronto, se lo van a vender a... No, se lo van a vender a seriamente, ¿eh? No estoy bromeando, no estoy... Estuvimos diciendo muchos años, unos 15 años, que venía este proceso y cada vez que lo decíamos nos atacaban de paranoicos, ¿no? Y bueno, pues ya ocurrió y se entregó todo lo que se consideraba imposible entregar, ya lo entregaron, ¿no? Pues, ¿qué les falta? Así, de negocio grande, yo creo que les falta la UNAM. Desde hace mucho los panistas están reclamando Ciudad Universitaria para instalar malls y aquí, pues imagínense, se podrían hacer fiestas lindas privadas, ¿no? Viene algo muy fuerte, ¿no? Y evidentemente esto va a dejar en nada el ataque al sistema alimentario que vino ocurriendo hace 20 años. Desde que se emplazaron en todos lados los Walmarts, los Costco, los malls, las convenience store, ¿no? O sea, las porquerías de estas Foxos y 7-Eleven y todas esas porquerías, ¿no? De comida chatarra, pues, se desquició la salud de los mexicanos, subieron exponencialmente los cánceres, las enfermedades degenerativas, la diabetes, con esta manipulación típica de la EPA y de la Federal Drug Administration que nada más cambian los indicadores y cambiando los indicadores van dejando que las transnacionales sigan vendiendo mierda, ¿no? una hipercorrupción en los sistemas de control de los Estados Unidos para el control de lo que se cultiva, para el control de lo que se vende, para el control de lo que se consume, un control brutal, fascista del sistema médico de este país y del norteamericano que no abren el pico y no dicen absolutamente nada de lo que está ocurriendo en materia de salud, ¿no? Para no perder su trabajo, es una situación realmente de dictadura, ¿no? Hay una dictadura del capital en contra de toda la calidad de la vida y esto apenas está comenzando. El deslocamiento que va a sufrir el sistema alimentario que ya es brutal va a empeorar y evidentemente esto pone en el centro la necesidad de que nos organicemos, ¿no? Agricultura de azotea, agricultura de banqueta, agricultura de balcón, de lo que quieran, de parque, colectivo, y sobre todo redes solidarias con productores responsables, esto está creciendo de manera muy grande en los Estados Unidos, está creciendo muy fuerte en Europa, en todos lados, todo el mundo se está organizando, en países muy pobres pues fue lo que hicieron, ¿no? En Cuba cuando ya no tuvieron afortunadamente petróleo, le tuvieron que entrar a la agricultura urbana y hoy son el principal país del mundo en agricultura de azotea, y de agricultura orgánica adentro de las ciudades y fuera de las ciudades, ¿no? Entonces, sí son cosas que se pueden hacer pero se tienen que hacer con determinación a sabiendas de lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, el tema no es un tema banal, no es un tema menor, es un tema muy delicado, qué bueno que organizaron este encuentro, qué bueno que abrieron este espacio para discutir estos problemas, porque es muy raro que se los quiera discutir, ¿no? Seguramente Ana va a hablar de los cereales y va a hablar de la agricultura que es pues es una de las personas que en México más conoce sobre el tema, entonces, ni se me ocurra meterme a hablar de ese tema en su presencia, si no estuviera ella les diría mis tonterías, pero delante de ella o de Luis Hernández Navarro no, no me atrevo. Bueno, miren, a mí escuchando el día de ayer las presentaciones que hicieron sobre el tema de la carne, dije, ya sé qué les voy a decir mañana, ¿no? No sabía y entonces, bueno, nosotros publicamos un colectivo de amigos, un libro que se llama Los peligros de comer en el capitalismo, que lo editó Itaca, es un estudio que coordinó Jorge Beraza, que es pues un estudio que hicimos, digamos, muchas gentes que tenemos trabajando en el terreno de la alimentación unos 30 años, en el terreno alternativo de la alimentación y de la terapia natural con alimentos, no estamos hablando de oídas o de que lo leímos en un librito, tenemos una práctica curativa muy larga y bueno, al mismo tiempo tratamos de volcar ahí una reflexión muy compleja, muy poco inusual, que es tratar de rastrear en qué sentido los alimentos han sido controlados progresivamente por la dictadura del capital. entonces para eso retomamos un concepto que normalmente nadie quiere hablar de él, un concepto de Marx que no se puede decir que es olvidado porque en realidad nunca nadie lo recuperó. O sea, es una cosa muy rara, es un vacío, que es el concepto de sometimiento real que lo dice con una palabra peor latina subsunción real de los objetos materiales a las lógicas de mentes de acumulación de dinero que lleva a cabo el capital. La idea de que el capital no solo domina a los trabajadores estableciendo un contrato y poniéndolos a trabajar una X cantidad de horas y haces lo que te digo y si no te gusta te corro y trabajas más rápido. Todas estas son cuestiones de sometimiento formal. Son acuerdos de forma, es decir, acuerdos de cómo nos relacionamos. Es decir, lo que determina es una relación social entre el explotador y el explotado. Pero Marx dice que más allá de estas formas de control formal vienen luego las formas de control real. Es decir, cuando el capital no simplemente utiliza las viejas herramientas de trabajo, por ejemplo, las herramientas que existían en la Edad Media, los talleres de la Edad Media, los saberes de la Edad Media, sino que empieza a inventar el contenido material de la tecnología y empieza y empieza a crear instrumentos, medios de trabajo, herramientas, qué sé yo, que están hechos a imagen y semejanza del capital. Un ejemplo sería, bueno, el capital es dinero que se valoriza, dinero que quiere ser más dinero infinitamente. Entonces, el capital es valor, o sea, no es valor de uso, es algo abstracto. ¿Qué sería una máquina sometida al capital? Pues tendría que ser un medio de trabajo que fuera abstracto. Por ejemplo, un motor, un motor. Si es un molino de viento, no es abstracto, solo lo puedes poner donde hay viento. O si es una rueda de agua, solo lo puedes colocar donde hay una rueda de agua. Pero si es un motor con base en petróleo, te lo llevas a donde quieras y lo montas en el polo norte, en el fondo de una mina, en el fondo del mar, donde quiera. Y no está escrito a ningún lugar. Ese es un motor abstracto. El objeto ha hecho como el valor y como el dinero algo ubicuo que se mueve libremente por la totalidad del territorio. Este es un ejemplo de Marx, no es mío. Suena muy inteligente, pues sí, te lo dijo Marx. Pero entonces, Marx va reconstruyendo cómo es que la totalidad del proceso de trabajo adquiere las características abstractas. Otra característica del capital es que se pone a sí mismo. Se diría hoy así muy acá, es cinismático o todavía más así, más pedantemente, es autopoyético. O sea, que se pone a sí mismo y que se recicla a sí mismo. Es decir, el capital se va autonomizando conforme se crea a sí mismo. bueno, las máquinas terminaron adquiriendo esa capacidad. Al principio no la tenían. Para poderla adquirir tuvieron que comenzar imitando la parte más importante de la creatividad humana que es la mano. Entonces, Marx empieza a rastrear como las primeras herramientas. O sea, él no es como Juan Brom que comienza la revolución industrial por la máquina de vapor y la hilandera mecánica que es lo que ustedes leyeron en sus libros de primaria, de secundaria, de preparatoria y de la universidad. Eso no tiene que ver con Marx. Marx dice no, no, no. Lo que tenemos que ver es cómo empieza la máquina a imitar el cuerpo humano. Y entonces, imitando el cuerpo humano va adquiriendo las características autopoyéticas. La máquina termina de ser automata, dice Marx, el concepto es de él, no es de escritores de ciencia ficción, la máquina es automática cuando se termina de poner a sí misma. Y eso solo puede ser cuando toda la división del trabajo está mecanizada y existe un elemento de conexión mecánico que es el ferrocarril. Entonces, tenemos autómatas. Es un concepto muy interesante. Esto es lo que llama Marx, subsunción real del proceso de trabajo. Entonces, bueno, hay un escritor, un investigador muy interesante en México, es el único que se le ocurrió esto, que se llama Jorge Beraza, que plantea la idea de que en el siglo XX, ya muerto Marx, el capital entró en la idea de someter realmente ya no la producción, es decir, ya no el proceso de trabajo, no el proceso de consumo, no el proceso de producción, ya no los medios de producción, sino someter realmente los procesos de consumo. Es decir, que todo lo que se hace en el momento del consumo, comer, amamantar, cuidar al bebé, organizar el espacio doméstico, absolutamente todo lo que tiene que ver con la reproducción de la población y con la construcción de la subjetividad, con la producción del cuerpo, con la producción de la psique, de la emotividad, todo eso es un terreno que el capital lo va controlando y lo va dominando dictatorialmente. Esa es la historia del siglo XX. Que Hollywood te educa en cómo te debes de emocionar, cómo te debes de enamorar, en qué debes de estar pensando cuando estás en la cama, en que ya le vas a entrar al orgasmo, entonces Hollywood ya te dijo cómo es, no hay libertad, está sometido, cómo te debes de enfermar, cómo te debes de curar, cómo debes de comer, cómo debes de habitar la ciudad, cómo te debes de mover, este es un trabajo secular, lleva 150 años ocurriendo y el trabajo que se presentó, que elaboramos colectivamente que se llama Los peligros de comer en el capitalismo es un ejercicio colectivo de cómo fue controlado por el capitalismo el conjunto del sistema alimentario, ese es el tema de ese libro, entonces para los que tengan estómago y quieran comerse una piedra de marxismo, pues ahí está el libro, no es un libro de vegetarianos, es un libro de crítica de la economía política en materia de subsunción real, del consumo bajo el capital, a mí me tocó escribir ahí el artículo sobre el agua, que se me partió el cerebro, porque dije, el agua es neutral, no puede ser, es lo más limpio, es lo más puro, es con lo que nos bañamos, no puede ser que el capital haya, ha dominado el azúcar, ha dominado la carne, ha dominado los cereales, pero el agua tan transparente que es, podría haberla dominado el capital, bueno, ahí escribí ese artículo, no voy a hablar de eso ahora, y me tocó el artículo de la carne, que creo que es por lo que me invitaron, ahora, si yo volviera a escribir ese artículo, lo haría de otra manera, voy a hablar un poquito de eso, digo, ahí fue como una introducción, así como para los que no saben, de pollitos en fuga, era un poco explicar las factory farms, o sea, las fábricas de megaproducción de carne, que están creciendo por todo el mundo, que las inventaron, ¿quién creen que las inventan? ¿Use amigo? Los tuyos, no te conozco, pero ya nos llamamos pesados, bueno, inventaron reunir así los que no tienen mucho dinero, cada uno un millón de pollos, el empresario más acá en Estados Unidos, su fabriquita es de 20 millones de pollos ahorita, dos, tres millones de cerdos, son los que pusieron las fábricas aquí en Perote, ¿se acuerdan donde comenzó la gripe calderonina? ¿Sí se acuerdan? Que se mezcló un fragmento de virus de un ser humano con un fragmento de virus de un pollo y un fragmento de virus de Felipe Calderón, entonces salió la fiebre H1N1 que nos prohibieron darnos besos y nos obligaron a todos lavarnos las manos con alcohol y no tocar las chapas de los baños y así como los panistas son así pero de antología ¿no? Bueno, eso es un producto de megagranja ¿no? Otro ha sido la gripe ¿no? aviar ¿no? Otro que no fue un problema de virus ni de viriones sino de priones que fue el problema de las vacas locas que son las megagranjas en donde a las vacas les daban de comer los desperdicios de las vacas o sea las vacas que toda la vida habían comido pastito ¿no? O ya forrajitos y bueno ¿no? Pues de repente las obligaron a ser caníbales entonces eso mete un tipo de proteína que se llama prion que ataca la estructura del cerebro y que lo vuelve esponja ¿no? lo llena de huecos esa enfermedad es una enfermedad generalizada entre todos los animales de zoológico digo ahorita que estamos aquí pegados a Chapultepec ¿cómo se les enferman sus gatitos o sus perritos cuando les dan de comer alimentos de esos whiskas o este ¿cómo se llaman? Dow Chow Dow Chow Purinas ¿cómo se ponen? ¿no? a los 4 o 5 años ya todos ya todos tienen unos tumores así como los de las ratas de feralínima ¿no? de la experimentación transgénica ¿no? ya ahora hasta los animales hay que darles macrobiótica porque no se enferman quiero nadie por esta ¿eh? yo tengo una amiga que le salieron tumores a sus gatos y les empezó a dar arroz integral y se curaron es que realmente el control de la alimentación es muy fuerte ¿no? bueno miren en el en el desmadre del control del consumo del siglo XX algo que es clave para entender el siglo XX es el petróleo si no entiendes el petróleo no entiendes nada bueno a lo mejor puedes entender el tema de la subsunción real del consumo en abstracto cosa que ahorita sería muy difícil de explicar ¿no? pero si entiendes el tema del petróleo empiezas a entender todo el petróleo fue una herramienta de control de mil cosas el objeto más importante del control petrolero es el automóvil los automóviles los los proyectaron y los hicieron crecer con las guerras mundiales y fue un gran descubrimiento porque permitió privatizar mucho antes de que aparecieron los neoliberales la movilidad no se requirió del neoliberalismo es más el neoliberalismo viene de la industria automotriz y de la industria petróleo no al revés privatizaron la movilidad terminaron con el transporte público y cada quien se compra su carro ¿no? en 1910 habían producido un millón de carros ahorita hay mil millones de automóviles en el planeta de un millón a mil millones identificaron el automóvil con la potencia sexual y con la libertad absoluta ¿no? el que no tiene un automóvil es un pendejo no merece tener ninguna relación respetable ¿no? en la vida ¿no? nada no puede seducir el que no tenga carro no puede seducir ¿no? se armaron una historia ideológica pero en realidad pues se montaron todo el consumo del petróleo toda la estructura de la ciudad ¿no? es automotriz y de todas las ciudades se volvieron ciudades extensas no podríamos explicar que hoy existan miles de ciudades con más de un millón de habitantes sin los automóviles y que ya existan decenas de ciudades con más de 10 millones de habitantes o otras decenas con más de 20 millones ¿no? y 3 con más de 30 millones ¿no? eso se le debe al automóvil y el automóvil es una caterva de consumos de mil cosas es como un imán es como un núcleo imán donde se le empiezan a pegar mil formas de controlar el consumo la carne es igual porque piensan que ya me olvidé que es de la alimentación la carne es igualita es un objeto que el capitalismo no lo sabía bien porque el capitalismo no entiende nada nunca o sea el capitalismo no es Pinky y el doctor cerebro ¿no? eso déjenlo para Alfredo Jalife o para alguna gente que explique así las cosas ¿no? con base en grupos que conspiran y que son malévolos y articulan y van haciendo cosas el capitalismo no sé si el capitalismo si algo lo define es la imbecilidad la ceguera el egoísmo la mezquindad y todo lo que articula lo articula ciega y automáticamente como dice Marx no lo saben pero lo hacen o se pone más pesado más luego ya en otro momento dice no lo saben pero lo piensan o sea no lo saben pero lo andan diciendo todo el tiempo ¿no? son tan ciegos y siguen tan ciegamente sus lógicas dictatoriales que así se comportan entonces no es que planearon que la carne iba a ser el objeto sino simplemente empiezan a ver que ahí hay mucho negocio mucho negocio y entonces se empiezan a articular una masa de locuras que de repente la carne termina convertido en un eje de articulación decía ayer Silvia Ribeiro el 80% de la agricultura moderna que es de lo que va a hablar ella que es una agricultura de pesadilla toda con este herbicida que se llama astracina la astracina si ven los mapas de astracina en los Estados Unidos la mitad de Estados Unidos está cubierta de astracina ¿no? una herbicida de pesadilla pero si ven el mapa de glifosato puta madre y los efectos del glifosato como los demostró puntualmente Andrés Carrasco ¿no? son mutagénicos brutales ¿no? todo lo que se produce con los cereales el 80% es alimento del ganado eso no lo planearon desde el principio lo fueron descubriendo si los seres humanos se alimentaran con cereales directamente ¿no? esto se decía en 1980 yo no tengo datos actuales en 1980 los cálculos eran si se cambiara la alimentación de base carnívora a cerealera ¿no? bastaría la décima parte de la producción de cereales ¿no? cuando tú vendes proteínas animales multiplicas por 10 la venta de cereales es un negocio ¿no? bueno yo esta no la sabía no la sabía desde desde que amarraban a los perros con longaniza y no se la comían ya se decía esto ¿no? la que no me sabía es la que dijeron ayer en la discusión ¿no? no lo dijo ningún ponente lo dijo un biólogo que andaba por ahí dice y el 70% de la pesca del planeta es para la alimentación del ganado el 80% y el 70% el dato es un pequeño dato ¿eh? desde hace 30 años toda la pesca mundial está colapsada por la sobreexplotación de peces o sea le rompieron a la madre a toda la biodiversidad y a todos los animales del mar para alimentar puercos pollos y vacas es un negocio es un negocio entonces la carne organiza a la agricultura y la carne organiza a la pesca importantísimo ¿no? entonces pensando estas cosas dije a ver ¿cómo está la cosa? a ver pensemos imaginemos por eso quería la cartulina para dibujárselos y no perdernos imaginemos el metabolismo dicen hoy los ecologistas el metabolismo de la carne es decir metabolismo en su sentido literal quiere decir intercambio de sustancias ¿no? es una categoría de la medicina de la fisiografía de la biología intercambio de sustancias ¿de dónde? de aquí allá o de allá allá o de allá para acá ¿no? meta bol bala lo que se desplaza de un lugar a otro más allá de ¿no? imaginemos el metabolismo ¿qué es todo lo que requiere? ¿qué es todo lo que insume la producción de carne? ¿qué es lo que nos da la producción de carne? ¿y qué es lo que termina generando en el mundo la producción de carne? imaginemos así porque si no no entendemos ¿no? ¿y qué es todo lo que se juega en ese proceso? uno pues todo el 80% de la agricultura del mundo dos la totalidad de la pesca pero ya si ustedes suman el lo que ellos consumen directamente más lo que consume la agricultura en realidad es el consumo fundamental de toda el agua del planeta ¿no? el metabolismo fundamental del agua ahora también insumen productos industriales ¿no? tanto de industria metalmecánica ¿no? como de industria química como de industria biológica ¿no? son de los también se decía ayer son de los principales consumidores de antibióticos o el principal consumidor de antibióticos humanos porque les dan antibióticos humanos a las vacas y de antibióticos que es que eso sí ya para los animales que es más bien nos los dan a nosotros bueno insumen ese tipo de productos ¿no? y de todo tipo entonces es un súper negocio o sea tú metes cerdos allá en Perote tienes que concentrar un millón de cerdos entonces para concentrar los cerdos los metes en una jaula de la que ya no van a salir es lo único que está especificado en la LEGEPA en la ley de medio ambiente cuánto mide por cuánto el claustro donde vas a meter a un cerdito toda la vida ¿no? y lo vas a tener 24 horas del día a luz ¿no? y le vas a estar inyectando hormonas ¿no? y como están hacinados un millón de cerdos pues si se enferman unos se enferman todos entonces los tienes que tener nadando en antibióticos ¿no? para que vayan creciendo y en vez de crecer en tres años que crezcan en ocho meses ¿no? y entonces ya se puedan ir ustedes a sus tacos el tisoncito que son ahí en el tisoncito es donde sirven la carne Smithfield que es los que le compran a estos de Perote ¿no? que es la empresa más grande de cerdos del mundo bueno ya la vendieron a los chinos no se la vendieron a una empresa no se la vendieron a una empresa productora de carne los chinos que compraron esto si es una noticia para Jalife ¿no? es capital especulador financiero ¿no? los que ahora manejan la producción ¿qué más consumen? bueno las megagranjas pues les como generan mierda a madre imagínense un cerdo caga 20 kilos al día 20-24 kilos al día pues nos ganan varias veces ¿no? entonces si tú tienes un millón de cerdos es como si tuvieras 5 millones de personas hablando en materia sustantiva ¿no? bueno las granjas de pollos estaban por ahí está la cifra de aquí está en el en el dociercito este es decir en México ahorita hay así de megagranjas 16.8 millones de cerdos pero de pollos hay 1.600 millones de pollos 1.600 millones de pollos en megagranjas entonces pues claro ¿qué haces con la caca de los pollos? y ¿cómo se les caen las plumas en las megagranjas? entonces si tú mezclas y bates las plumas con los huesos con las cacas de los pollos ¿no? eso se llama gallinaza y entonces eso se lo das de comida al puerco los puercos los volvieron come pollos los pobres puercos no comían pollos pero ahora comen pollo ¿no? es con lo que complementan sus taquitos de maíz transgénico porque todo el maíz transgénico que traen de los Estados Unidos ¿no? se los dan en complemento con las gallinazas métanle a la carne es fuente proteica no le dan caso a los vegetarianos es súper nutritiva ¿no? no está no está sometida bajo la dictadura del capital ustedes son libres de hacer lo que quieran que nadie venga y les diga absolutamente nada son completamente libres ¿no? miren la única libertad que tienen es la de tomarse la píldora roja o la píldora azul y si no me entienden y si no me entienden vayan a ver la película de Matrix ¿no? no hay más bueno ¿qué más insumen? o sea insumen agua insumen todos los productos industriales químicos farmacéuticos insumen los propios productos de las megagranjas ya la peor cosa fue cuando a las vacas les dieron vacas pero realmente el que diseñó eso ya tenía el mal de las vacas locas o sea ya tenía esponja en el cerebro el veterinario y el empresario que diseñaron darle de comer vacas a las vacas cabrón ¿no? ahora fíjense todo lo que consume la agricultura fertilizamos agroquímicos el agroquímico ¿en dónde lo guardan? en tambos de plástico ¿verdad? lo andan regando o sale el helicóptero y lo riega o sale la avioneta y lo riega y luego los tractores ¿no? y luego las cegadoras y las cosechadoras todo eso ¿saben qué? es puro petróleo es puro consumo de petróleo ustedes creen que están comiendo cereales están comiendo petróleo y el cerdo cuando come maíz está comiendo puro petróleo cuando come pescado no tanto porque si es el petróleo el 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 ¿no? del barco y bueno si no hay en ningún lugar del planeta hay tanto petróleo como en el mar regado entonces todos los peces traen petróleo y si no traen petróleo traen todo tipo de sustancias que vienen del petróleo los disruptores hormonales los PCBs toda la contaminación del mar todos los los altos contaminantes del mar de los que están llenos los pobres peces gay ¿no? porque eso dicen que es una opción libre este de nuestro tiempo en donde nosotros escogemos no es cierto no se escoge si te tocó un disruptor hormonal en el momento de tu formación te vuelves homosexual quieras o no quieras y por eso creció tanto eso se sabe desde los años 70 si no saben esto por favor lean un libro elemental que se llama Nuestro futuro robado que es una compilación de todos los estudios científicos sobre el tema si no han leído ese libro este realmente no saben qué está pasando químicamente es un desmadre es un desmadre y el desmadre químico todo él es petroquímico todo él y eso le pasa a las gaviotas les pasa a los peces le pasa a toda la fauna toda la fauna a poco a poco los peces y las gaviotas tienen elección si bien un antropólogo va a decir que es una elección cultural y me va a quemar las patas me va a cortar las plantas de los pies y me va a hacer andar en carbón ardiendo por haber dicho lo que dije pero a poco las gaviotas tienen elecciones culturales y entonces ¿cómo se vuelven gays? no solo se vuelven gays o sea que las gaviotas macho tienen comportamiento femenino y las gaviotas femeninas tienen comportamiento se vuelven hermafroditas o sea que tienen los dos sexos eso solo puede ocurrir si hay una disrupción hormonal en el momento en que se está formando en los primeros días de la formación del embrión si se meten los disruptores hormonales se arma y se desmadre porque los disruptores hormonales se meten al corazón del núcleo de las células y deciden cómo se estructura el DNA de los organismos así está la cosa y llevamos 40 años en ese desmadre entonces bueno hasta por el mar tiene el petróleo ¿no? y si a eso le sumamos los recursos comerciales carne ¿no? ¿cómo vas a tener carne si no la transportas refrigerada? el transporte refrigerado se inventó hace 100 años para llevarse en barcos refrigerados toda la carne de Argentina a Europa o mover por toda la nación americana en trenes la carne ¿no? el empacado y el congelado ¿no? no se puede mover carne sin refrigeradores toda la industria de la refrigeración viene de la industria de la carne pues nomás vayan al súper ¿no? ¿cuánto está refrigerado? y todo tiene que ver con o con la carne o con los productos animales que son los que se pudren y se ponen bien feos ¿no? entonces todo eso tiene que gastar unas cantidades brutales de energía la refrigeración de los supermercados es de las cosas que genera más calentamiento global bueno todo ese desmadre es la carne y claro pues eso tiene huellas en el cambio climático tiene huellas en el agotamiento del agua tiene huellas en la destrucción de la biodiversidad para manejar las megagranjas las empresas transnacionales no quieren diversidad de animales quieren lo mismo que las semillas o sea una semilla no muchas variedades o sea lo que se llaman los pies de crías y que una transnacional maneje los pies de crías y sobre los pies de crías manipularlos el código genético para volverlos más grandes con más carne ¿no? todo lo que no logres mediante el 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 ¿cómo se llama? la estabulación la cosa esta que con la que está toda la carne en México lo que no logres con las hormonas es con código genético entonces la manipulación de las crías en las megagranjas es así ¿no? deja tú el sufrimiento de los animales en las granjas ¿no? de todos los animales de todos los animales que existen en el planeta tierra el más inteligente es el puerco eso quiere decir que no hay un animal que sufra más es brutal el sufrimiento que se les imprime y ese sufrimiento se lo comen porque el sufrimiento son hormonas son sustancias químicas que tú produces mientras estás sufriendo eso los judíos lo saben desde siempre por eso comen kosher porque el rabino sabe matar al animal sin hacerlo sufrir ¿no? y estos de las megagranjas son el antikosher el antikosher o sea es exactamente lo contrario ¿cómo lo haces sufrir? ¿no? a los pollos los metes en un tubo les cortas el pico los torturas ¿no? bueno todo eso es lo que te estás comiendo cuando estás comiendo carne ¿no? entonces claro no solo se está impactando la biodiversidad animal la biodiversidad de las especies los ecosistemas el agua la mierda los ríos que se contaminan la salud humana el sistema inmunológico de los animales el sistema inmunológico de los seres humanos y el sistema inmunológico de los ecosistemas lo colapsa brutalmente la ganadería entonces las externalidades de la ganadería son brutales ¿no? y pues no es que una sinergia va por acá y otra va por allá y otra por allá no todas las sinergias hacen sinergia todas las externalidades hacen sinergia entre sí todas entonces claro el capitalismo ha descubierto este valor de uso extraordinariamente importante de la carne ¿no? si nada más sin vamos si el capitalismo no hubiera sido tan malo en el siglo XIX ¿no? y se hubiera seguido comportando perdón si no hubiera sido tan maldito como lo fue en el siglo XX y se siguiera comportando como se comportaba en el siglo XIX ¿no? y a ustedes se les ocurriera que un consumo saludable es un consumo de carne ¿no? Europa de todas las culturas del mundo es la carnívora la hindú no lo es la china es omnívora pero más es más vegetariana ¿no? si comen puerco si comen pollo desde siempre ¿no? en el I Ching en el en el Nei Ching en el canon de la medicina china que es un libro que tiene 3.000 años de antigüedad se recomienda el consumo de carne ¿no? lo que pasa es que si se indica que pues que si te pasas te vas a súper enfermar ¿no? entonces que debes de consumir tales y tales ¿no? cereales y vegetales y las culturas africanas son vegetarianas las culturas americanas ¿no? pues si comían un poquito de 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 perrito de jabalí de cositas así pero sobre todo era insectívora ¿no? ayer ¿qué decían? ¿qué dijeron? dijeron dieron un dato tremendo que hay 300 variedades de insectos comestibles en México ¿no? y era cerealera ¿no? maicito frijolito amaranto chía era pura semillita ¿no? una cultura hiper refinada uno de los grandes centros de domesticación todo el planeta era muy muy vegetariano incluso los griegos de la época de Hipócrates o de Picuro no así claro que se comían sus vaquitas pues ahí cualquiera que lea la odisea ve ¿no? cuando sacrificaban y todo pero y vean las recomendaciones de Hipócrates ¿no? de la de la mesura al comer ¿no? cuando comenzó la locura fue en la edad media cuenta Ferdinand Brodel que las mesas se pandeaban de la cantidad de filete que le ponían esos tablones así gordos pero rompían las mesas de tanta carne que le echaban encima hasta que les dio la peste bubónica de 1300 se les pasó la mano y luego tuvieron enfermedades que no controlaron fueron tremendos o sea que Europa ya trae rato dicen que los chinos cuando navegaron por todo el planeta 100 años antes que Colón no quisieron parar eso en Europa es un libro muy interesante de la navegación china que realmente si les daba miedo ¿no? y bueno esto cuando comenzó la revolución industrial se volvió una locura porque refrigeraron y empezaron a industrializar los procesos de producción de carne pero en el siglo XX se puso tremendo entonces el siglo XX no eres sano si no comes carne ¿no? tú te tomas tus Kellogg's ¿no? y en la solapa dice comer sanamente comer leche huevos y carne claro porque los cereales nosotros el señor Kellogg's y compañía les rompimos la madre los volvimos los volvimos absolutamente insustantivos esa es tu caja de Kellogg's claro dice esto es nomás para que le eches leche güey ¿no? pretexto para tomar y si quieres le pones un huevo cabrón ¿no? pero más no no sirve ¿no? tú comes pan bimbo le das de comer a las ratas del laboratorio pan bimbo y a la semana están todas desnutridas ¿no? rompieron la integralidad de los cereales y la sustituyeron con proteínas alternativas entonces claro fetichizaron a la carne la colocaron en el centro la convirtieron en el centro organizador de todo el sistema alimentario y en todo el centro del proceso de acumulación de capital esa es la falta de libertad en la carne ¿no? está absolutamente sometida y bueno pues si quieren profundizar vean los peligros lean el libro de este editorial Itaca los peligros de comer en el capitalismo ¡Gracias!